El área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social realiza una serie de campañas para vacunar a toda la población en el país. En el caso de Pérez Celedón hay una preocupación grande, porque en el 2017 detectaron que de cada 100 niños, 7 no están recibiendo la vacuna respectiva. Muchos pequeños se están quedando sin la protección adecuada, debido a que los padres de familia se trasladan o bien hasta esconden sus hijos para que no reciban la inyección. Bueno, estamos hablando de niños menores, menores de dos años, que no los logramos localizar. Es decir, aunque nosotros tenemos direcciones y hacemos el esfuerzo por llegar a ellos, a veces no los encontramos. Uno de los factores es que a veces la gente se traslada o se moviliza por asuntos de trabajo, digamos, por temporadas, trabajos de temporadas en otros lugares del país. Y eso hace que a veces se les olvide aplicarle la vacuna al niño. A veces cuando el niño nace nos dan una dirección que no corresponde, y entonces cuando vamos a localizarlo, pues no está. Estas vacunas son importantes para la protección de los niños. Y hay personas que, bueno, tienen la idea de que la vacuna les va a causar algún daño a su niño, y entonces tratan de esconderse para que no lo podamos vacunar. En realidad, en este sentido, yo quiero decirles a todos que el hecho de que las vacunas se apliquen obedecen a estudios científicos que se han hecho y a la aprobación por parte de los especialistas, de tal manera que son con criterio científico que se establece que los niños deben de ser vacunados. Entonces, es mejor vacunar a los niños y no exponerlos a que sufran enfermedades que la gente cree que no son graves, pero realmente estas enfermedades que se previenen a través de la vacunación son enfermedades que pueden producir la muerte y sobre todo en niños menores de dos años que son muy susceptibles. El esquema contempla unas 14 vacunas. Bueno, con el esquema normal de vacunas, nosotros estamos previniendo enfermedades como la dipteria, el tétanos, la toferina, el sarampión, la rubiola, paperas, la varicela, la meningitis tuberculosa, contra la influenza del tipo B, contra la hepatitis, contra el tétanos, contra la dipteria, en fin, son alrededor de 14 enfermedades que se previenen a través de las vacunas. Por ello, las autoridades de salud hacen un llamado a los padres de familia de que lleven sus hijos a vacunar.